asesino y qué tal spartans estamos con un nuevo vídeo de spartans ha salido cierta información noticias de hello infinite así que en lo que hablamos de ello vamos a jugar una partida aquí en hello 5 guardians estamos en la modalidad de 4 contra 4 así que vamos a ver qué tal nos va ya saben spartans que cuando salen poquitas noticias o son noticias más que nada para reflexionar pues me gusta hacer un vídeo gameplay en lo que hablamos de la noticia para hacer los vídeos más dinámicos más entretenidos etcétera así que bueno spartans de que van estas noticias la primera noticia que les quiero contar es que hace algunos días un ex desarrollador de gelo que trabajaba dentro de 343 industrias subió un vídeo a una plataforma digamos como youtube pero de china en el cual este vídeo este ex desarrollador nos comenta varias cosas acerca de su experiencia dentro de 343 industrias y su opinión acerca de halo infinite bueno lo primero que quiero remarcar es que este ex empleado de 343 como que se nota luego luego que tuvo tal vez malas experiencias dentro del estudio y por qué bueno el primer punto que nos menciona es que el infinito va a ser un buen juego si tiene una muy buena historia ha mejorado al respecto con relación a gelo 5 por ejemplo tiene una buena historia una buena campaña se siente bien pero el punto que quiere dar a entender es que no esperemos grandes cosas de gelo infinito esperemos que marque una época por así decirlo así como lo marco gelo 1 o tal vez gelo 3 no esperemos pues no tengamos grandes ilusiones con gelo infinito es lo que nos quiere plantear este ex desarrollador de gelo porque y bueno a continuación pues vienen algunos puntos que nos menciona también este señor como por ejemplo que los ejecutivos de 343 pues tenían grandes ambiciones para el juego ambiciones que ya ya sabíamos de hacer muchísimo que por ejemplo querían que el juego fuera un juego de mundo semi abierto o abierto como tal y pues tuvieron bastantes pero bastantes problemas en el desarrollo más que nada con el nuevo motor del juego ya que para cumplir esta meta del mundo abierto pues obviamente tenían que cambiar de motor del juego el cual ahora sabemos que es el slip space engine así que comenta que una de las razones por las que el gameplay del año pasado se vio tan fatal una relación no una de las razones pero fue precisamente eso que todavía no estaba terminado al 100% este motor y aún así sacaron pues el trailer de la demostración y por ello se vio bastante fatal pero bueno pilla con este año que se han dado 3x3 ya hemos visto en varias imágenes etcétera que han mejorado bastante pero eso es lo que nos comenta más que nada es este señor este ex desarrollador de 3x3 que no esperemos grandes cosas de hello infinite y aquí quiero remarcar algo spartans esto tan sólo es una opinión de un ex desarrollador de 343 yo podría dar mi opinión acerca de hello infinite podrá decir por ejemplo que va a ser el mejor juego del mundo pero esto no quiere decir que sea cierto o que sea mentira tan sólo es una opinión yo creo que cualquier opinión es válida pero no es para tomarnos lo cien por ciento verídico o tomarlo como tal de que así va a ser las cosas creo que tan sólo es una opinión y así hay que tomarla una opinión de un ex empleado de 343 obviamente al ser un empleado de 343 pues su criterio vale un poquito más pero no es que sea totalmente cierto o algo así así que quiero aclarar eso porque he visto muchísimo en las redes sociales que muchos pues fans de hello ya se están como que aguitando de que hello infinite no va a ser lo que esperábamos lo que nos han estado planteando 343 en todos estos años con el reinicio espiritual que va a ser el mejor hello hasta ahora etcétera así que ustedes partas que tal vez ya habían escuchado más o menos esta noticia les comento que tranquilos obviamente hello infinite va a ser un gran juego el que tan genial va vaya a ser pues creo que es cuestión de cada quien de cómo lo tome cuando lo juegue para algunos vaya a ser el mejor juego de halo hasta ahora para algunos puede ser el peor creo que esto es cuestión de gustos no así que obviamente ya cuando salga el juego pues yo lo voy a estar jugando y voy a sacar mi propia crítica etcétera así que creo que ese es un punto que les quería comentar es partas algo muy importante que no se tomen todo muy seriamente obviamente esto fue tan sólo una opinión así que díganme ustedes en la caja de comentarios que opinan al respecto de esta noticia si ya la conocían o si apenas la conocen creen que la opinión de un exemplado de 343 valga tanto como para decir que hello infinite vaya a ser bueno o vaya a ser malo no sé ustedes díganme en la caja de comentarios y pues como les decía al comienzo al parecer este exemplado pues tuvo algunas malas experiencias dentro del estudio ya que en el vídeo pues también nos comentaba algo al respecto de que los ejecutivos de 343 pues explotaban como tal a los empleados haciéndolos trabajar tiempo extra tal vez sin paga no no estoy muy seguro pero bueno creo que en muchos ámbitos laborales pues eso se hace bastante no digo que esté bien pero creo que no es la primera vez que escuchamos que explotan a los trabajadores pues para terminar algún proyecto antes de tiempo o algo así pero bueno ustedes díganme pues qué opinan al respecto así que pues esa es mi opinión espartans de que no hay que dejarnos por no hay que dejarnos llevar pero por una opinión ya saben que en todo esto siempre va a haber mil opiniones va a haber gente que desee de alguna manera que el infinito no vaya a ser bueno y siempre está pues tirándole hate a hello infinite por alguna razón pero bueno y otra noticia que ya salió hace un poquito más de tiempo pero aún así se las comento es que en un perfil de trabajo de un empleado de 343 comentaba que trabaja en un juego de puzles esto a qué se refiere espartans no sé si conozcan los juegos de puzles si es que jugaron alguna vez digamos dino crisis el cual es uno de mis juegos favoritos de la play 1 y que consiste en los puzles consisten en ir resolviendo ciertos acertijos para ir avanzando en el juego y en la historia el cual creo que eso es una idea muy muy genial para implementar dentro de hello infinite ya que rompería eso de de que en los juegos de hello tan sólo vamos avanzando por un camino recto y matando enemigos e ir avanzando en la historia pero ahora que sabemos que hello infinite va a ser de un mundo abierto o semi abierto el poner puzles creo que está bastante genial ya que desde mi perspectiva nos haría sentir como que si el juego fuera más vivo más real el ir interactuando con muchísimas cosas en el entorno en el mapa con personajes con enemigos e ir resolviendo ciertos acertijos para ir avanzando en la historia creo que eso sería bastante pero bastante genial ustedes díganme en la caja de comentarios que opinan si les gustaría pues resolver algunos puzles dentro de de hello infinite mi opinión es que estaría bastante pero bastante genial así que bueno espartanos pues vamos a terminar esta partida estamos ganando por tres puntos está un poquito reñido pero creo que los enemigos se fueron creo que ya no más quedan como dos creo que ya pronto va a aparecer el sobrescudo así que creo que mejor me va a quedar acá para esperarlo para tomarlo en vez de que lo tomen los enemigos así que pues ya saben espartanos voy a dejar ese vídeo de ese exemplar de 343 ahí en la descripción para que si quieren ustedes lo vean o me disparan no rayos y yo que estabas esperando el el escudo y ahora aparece a cinco segundos de que me morí aparece el maldito escudo rayos en teoría también debería de aparecer al mismo tiempo el camuflaje pero no lo veo no lo veo rayos bueno vamos a avanzar así que díganme ustedes en la caja de comentarios partanos pues qué opinan de toda esta información ya saben que siempre estoy leyendo todos los comentarios me gusta saber lo que opinan todos ustedes así que díganme en la caja de comentarios por aquí hay uno con escudo uy no le di que bien a qué me está pasando vale lo mate uy ya no están empatando vamos ganando solo por dos muertes vale no estaba muy concentrado muy concentrado en la partida lo siento espartanos por ir comentando estas noticias y por irlas recordando acá hay uno y ya saben espartanos sígueme en mis redes sociales sígueme en twitter instagram twitch facebook me parece que muy pronto xbox mexico me va a mandar algunas sorpresas así que generalmente cuando me mandan algo también me mandan algunos códigos de xbox live gold o game pass así que sígueme en mis redes sociales para que estén atentos ya que por ahí suelo publicar pues los códigos para que los canjen los más rápidos ya saben que todas mis redes sociales están en la descripción de los vídeos aquí tengo uno no puede ser y qué cobardes le faltó un disparo para morir ven acá crack dónde está acá está cómo huye me quería ser la ninja me quería ser la ninja pero no pudo ojo le pegué la granada buenísima por acá hay algunos más así tomó el escudo rayos casi lo mataba antes de que lo tomara no voy a morir así que bueno espartanos ya que se va acabando la partida así que resumiendo el vídeo pues esta opinión desde mi perspectiva es tan solo una opinión más así que no es para tomarlo tan en serio obviamente es de un ex empleado de 343 el cual si merece ser escuchado y ser comentado acá hay dónde se fue aquí había uno merece ser escuchado y opinado pero tan solo eso tan solo es una opinión más así que por favor no se dejen llevar tanto por aquellos haters que todavía no sale el juego y ya están opinando mal de él y ojalá hayan puzles en Halo Infinite eso creo que estaría súper súper genial 25 segundos ya que se va a acabar la partida cuidado que estamos ganando solo por tres partidas digo por tres muertes no uy casi nos van a empatar estos dos jugadores que quedaron son buenos ok pues bueno me voy despidiendo espartanos vamos a ganar la partida y ahí está sin más espartanos pues espero que les haya gustado el vídeo gracias a los que se quedaron hasta este punto ya saben que les agradezco bastante bastante a los que se queden hasta el final de los vídeos sin más pues like suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo o subir a diamante, like suscríbanse, adiós